Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a esta nueva plática de la salud. Estaremos hablando, como les comentaba en videos anteriores, de las propiedades que tienen las plantas medicinales, pero volvemos a aclarar de las propiedades que tienen contra enfermedades causadas por infecciones, es decir, por virus, bacterias, hongos o parásitos. Así que estaremos hablando de las propiedades que tienen las plantas medicinales, pero contra infecciones. En esta ocasión estaremos hablando de algo muy común, de algo muy famoso, de un árbol grande y de una frutita muy conocida, muy famosa y muy utilizada, sobre todo en postres, en bebidas. Estaremos hablando de la aceituna. Así que, amigos y amigas, bienvenidos a esta cápsula de la salud. Bueno, pues estaremos hablando entonces de la aceituna. Su nombre científico es Simarouba Glauca DC. Es el árbol de olivo, como también se le suele llamar. Hay también nombres populares para mencionar a este árbol. Obviamente el más común, pues es el olivo. También lo conocemos como jocote de mico, negrito, pasac y espasáquil. Esto obviamente en algunos lugares de México, en algunas zonas donde se hablan los llamados dialectos o lenguas autóctonas. Las partes usadas medicinalmente son las hojas y la corteza del olivo. Los principios activos contra microorganismos del olivo. Bueno, pues tenemos que la tintura desactiva contra bacterias gram negativas, entre ellas la salmonella tipi, puede también estar en la lista la E. coli, la H. pylori. Asimismo, contra algunos parásitos del género chigela, del plasmodium, también la entamoeba histolítica. La composición química y los principios activos del olivo, pues tenemos que las hojas y la corteza contienen flavonoides, polifenoles, sesquiterpenlactonas, caninos, alcaloides y coacinoides. Los frutos y semillas tienen una composición química similar. El principio amargo contiene coacina, que tiene propiedad tónica y estimulante. La llamada glaucarubina es un terpenoide activo contra bacterias gran positivos, le decía yo hace un ratito, asimismo contra algún tipo de parásitos o protozos. Es un antiamebiano bien tolerado clínicamente, que ha demostrado actividad contra las formas vegetativas y quísticas del parásito entamoeba histolítica. Actividad a la que también contribuyen los coacinoides. Gracias amigos y amigas por venir a esta pequeña plática de la salud. Gracias amigos y amigas por ver este vídeo. Seguiremos hablando en otros vídeos de las propiedades que tienen las plantas medicinales contra infecciones o enfermedades causadas por microorganismos. Gracias, nos vemos en una próxima ocasión.